Fíjense, yo aparte de hacer comedia, yo estudié piano y soy pianista, y es algo muy curioso porque yo no quería ser pianista, yo quería ser doctor, pero fue pedo de mi papá, de no, lo tuyo es fracasar y cosas así, ¿no? Entonces yo acabé estudiando piano, y yo me acuerdo que una vez subió mi mamá al cuarto y me encontró tocando el piano con el pene, perdón, como nosotros los músicos le decimos el pito, ¿no? Entonces yo estaba tocando así como... Mi mamá entró al cuarto y fue de ¡Ah, cabrón! ¡Cochino, te van a salir pelos en el piano! Pelos en el piano, qué pinche creatividad de mi mamá, ¿no? Y con eso crecí, con un piano peludo, feo. Ya mi mamá después cuando quería subir al cuarto ya se ponía a escuchar primero, así como, a ver, ¿es un tono, una nota, dos notas? ¿Son dos dedos? Ok, sí puedo pasar, ¿no? Abrió la puerta y yo estaba con mi mejor amigo, así. Digo, puta, si no es, cabrón. Ahora, no soy gay. No soy gay, quiero aclararlo, soy perfeccionista. Claro, si mi perfeccionismo implica tocarle el pito a mi amigo para que toque bien, lo voy a hacer. Porque soy un profesional. Por cierto, aquí aprovecho, doy clases de piano a niños, si a alguien le interesa, mi número es el 812-074.